Cuando una madre boricua le está dando comida al hijo, ella coge el plato de arroz blanco y le tira las habichuelas por encima. Y es una mogolla de arroz blanco con caldo de habichuelas. Es como una mezcla, como para empañetar paredes. Bien pegajosa, pero ¿qué ella hace? Coge una cuchara y saca una bolita de arroz para el lado. Y en una cucharita, que lo que caben son dos onzas de arroz. Una madre boricua mete dos libras de arroz, dos libras. Te hace una bola de dos libras. Después le dice al nene, abre, abre grande, abre grande. Y el nene atragantado con una cuchara. El nene dice, yo no quiero más nada, mami, no quiero más nada. Claro que no quiere, hermano, si por poco lo ahoga. Y todas las madres te dicen, todas las madres hacen esto. Te dicen, pero dale, trágate eso, trágate eso, dale, que estás terminando. Te quedando, te quedando, te quedando. Te quedando. Tú te comes esas dos. Y tú dices, ya me voy, pero ¿para dónde vas si te quedan dos? Siempre te quedan dos. Esas dos nunca se acaban. Y tú das. Te quedan dos. Te quedan dos. Te quedan dos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.